Si no se deja, nos vamos a vivir por un mundo nuevo. Y aunque no podemos ir, el nuevo amanecer de un nuevo día. Podemos ser felices también. Si no se deja, nos vamos a vivir por un mundo nuevo. Si no se deja, nos vamos a vivir por un mundo nuevo. Si no se deja, nos vamos a vivir por un mundo nuevo. Si no se deja, nos vamos a vivir por un mundo nuevo. Si no se deja, nos vamos a vivir por un mundo nuevo. Si no se deja, nos vamos a vivir por un mundo nuevo. ¡Gracias! ¡Gracias!